Roberto Alvarez-Glinson está en Facebook. Si ya tienes cuenta, entra. Y si no, ¡crea una! Y mantente en comunicación directa con el candidato. Comenta, opina y conoce nuevos amigos en los foros de discusión. Los temas que tenemos son ¿Qué le pedirías al candidato? Y si fueras diputado, ¿qué harías? ¡Participa!